¿Oísteis qué se dijo? Ojo por ojo y diente por diente. Pues yo digo que no resistáis al mal. Si alguien abufetea tu mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si te provocan para quitarte la túnica, déjale también tu manto. Al que te obligue a andar una milla, ve con él dos millas. Da a aquel que te pida, y no le vuelvas la espalda al que desee que le prestes. ¿Habéis oído que se dijo, Amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo? Mas os digo, amad al enemigo, y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre los justos y los injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen también eso los publicanos? Si solo saludáis hermanos, ¿qué hacéis en particular? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sed, pues, perfectos. Como vuestro Padre Celestial es perfecto.